Bueno Mario, preguntarte, sale publicado que por lo visto vuestros vecinos están un poco cansados de vosotros después del reality, que siempre están los fans buscando, que llaman a deshora a la casa... Sí, eso es verdad, es verdad, pero no es que estén cansados, están simplemente un poquito molestos, porque es verdad que esa responsabilidad tendríamos que asumir a Alaska y yo, pero para eso Alaska y yo lo que hemos puesto ha sido unos cartelitos donde decimos no molestar a los vecinos, donde vivimos es el piso en el que vivimos. Y desde aquí, me alegro que me hagas esa pregunta, desde aquí es que nosotros sabéis que hacemos fotos con todo el mundo, que atendemos a todos los fans en el momento en el que mostramos nuestra casa y decimos donde vivimos, nosotros hemos sido muy inocentes porque jamás pensábamos que tanta gente iba a venir a nuestra casa, pero es verdad que vienen como en peregrinación, yo me siento ya como la Virgen del Rocío, pero sí es verdad que es muy incómodo sobre todo para los vecinos y yo lo que puedo decirles aquí es perdí perdonar a los vecinos, pero yo tengo una comunidad de vecinos de verdad muy buena que lo entienden perfectamente y lo que hemos puesto ha sido poner unas placas... ¿Habéis identificado en la...? No hombre, no es una cuestión de identificarte, es una cuestión de sentido común, es decir, yo vivo de mi profesión y yo me expongo la opinión pública y yo si me expongo la opinión pública tengo que acatar todo esto, las personas que nos exponen a eso no tienen por qué acatarla, entonces no es que los vecinos estén enfadados porque tenemos una relación estupenda, sino que simplemente han dicho, chicos, poner algún remedio por lo menos para que nos dejen dormir y desde aquí lo que sí quiero decir es que si realmente son fans de nosotros y nos respetan y nos quieren, pues que nos llamen por teléfono pero que no llamen al timbre y sobre todo que no llamen al timbre a las 4 de la mañana y sobre todo a una casa que no es la nuestra porque eso fastidia mucho a las demás, a mí me pasaría lo mismo, tú imagínate que yo vivo al lado de Madonna y están todo el rato llamando a mi timbre pensando que yo soy Madonna, me encantaría ser Madonna pero a los 3 días acabo hasta el coño de Madonna, con perdón, no me quiero equiparar a Madonna porque es una grande pero es así, pero vamos que no hay ningún mal rollo con los vecinos. No están ni enfadados, no, simplemente, ya pero mira cariño, por eso es guay que me lo preguntes a mí, ¿sabes? porque lo que se lee, lo que se publica, lo que se dice, muchas veces exagera más porque se busca más como el enfrentamiento y la polémica y el mal rollo y no, con educación las cosas siempre se arreglan, yo he ido uno a uno pidiendo perdón a los vecinos diciendo lo que yo pueda, pondré remedio para que no llamen, entonces desde aquí hago el llamamiento de decir si realmente sois fans, pues no llaméis y si queréis llamar, llamáis por la mañana, pero no llaméis a las 4 de la mañana, la cosa que también digo una cosa, los que llaman a las 4 de la mañana no son fans. Muchos son a lo mejor más por molestar, ¿no? Pues digo yo que sí, ¿sabes? y por eso ya me he dedicado a poner el piso en el que vivo yo que es Alaska y Mario, que me llamen a mí y si yo tengo que aguantarme, pues me tendré que aguantar, pero los demás no, pero que no hay ningún mal rollo además, todos mis vecinos son gente maravillosa, pero sí es cierto que ellos no tienen por qué aguantar mi exposición mediática, ¿sabes? Cuán aclarado queda. No, desde luego, pero de todas formas también te voy a decir una cosa, todo lo que sale publicado por internet y todo eso, mira, yo prefiero el contacto, el tú a tú, como te lo estoy contando ahora, muchas veces las cosas se magnifican mucho, mis vecinos no están enfadados, simplemente me han dicho Mario soluciona esto, y yo que soluciono todo, pues lo he solucionado. Ahora espero que como viene mucha lluvia, que ya no estén ahí, no, pero a los fans además hay que atenderlos. El ser famoso implica ser profesional y si yo estoy aquí y vengo a presentar hoy el cumpleaños de eBay y me beneficio de muchas cosas de la fama, también tengo que pasar por cosas que a lo mejor que no, pero que lo pase yo, no las personas que no han decidido ser públicas ni famosas. Pero que yo me hago todas las fotos del mundo, yo me hago todo, pero por favor que no llamen al timbre. En un horario decente. Y si me ven borracho por ahí saliendo de un bar también me lo hago, no me importa, pero no llamando a los vecinos que no tienen la culpa de nada. Pero vamos, que mis vecinos me quieren mucho, mi vecina de enfrente me prepara siempre membrillo con queso, o sea que te quiero decir que no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias por aclararlo Mario. A ti mi amor, gracias.